El joven ha sorprendido por sus destacadas actuaciones con los guerreros, si hay un equipo que sabe trabajar a sus prospectos, ese Santos Laguna, para el Guardianes 2020 el movimiento más interesante de los guerreros fue la salida de Jonathan Orozco, dejando la responsabilidad del arco a Carlos Acevedo, con su característico cabello largo y banda en la cabeza, el portero oriundo de Torreón ha sido la pieza más destacada de su equipo en el arranque del torneo, no solo ha mostrado grandes reflejos y seguridad en la portería, sino que ha hecho atajadas que demuestran su vialidad en la zona baja, Acevedo debutó en la Liga MX en el 2016, pero ha llevado un largo proceso hasta ser el número uno de la laguna, ha sido suplente de arqueros como Agustín Marchesin y Jonathan Orozco, que le han enseñado los secretos del arco, incluso es uno de los prospectos a seguir en la selección mexicana, conscientes que el territorio azteca es una cuna de grandes guardametas, igualmente el jugador de 24 años ha mostrado en distintas oportunidades que su madurez no solo es en el terreno de juego, asume este torneo como el momento que tanto esperó, Claro que es una responsabilidad muy linda, he trabajado muy fuerte y sobrellevando muchas cosas negativas que sucedieron en mi proceso, que me han hecho madurar como persona y como jugador, me queda disfrutarlo y agradecer a la afición por todo su apoyo, Acevedo tiene en el banquillo a Gibran Lahut, portero de selección mexicana que llegó a los guerreros, pensando que podía hacerse con el puesto titular, pero si el canterano sigue en el nivel que ha mostrado, será muy difícil tener minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!